Rush, ¿cómo están? Aquí tenemos Esta es una nueva caja Bueno, no es una nueva caja, es un Kickstarter que nos está llegando Una caja pequeña, como ven Por presión de la mano Le quité la cinta y Porque no es nada más y nada menos Que este juego se llama Dwarves Fall Entonces, ¿qué es Dwarves Fall? Es un juego Hecho De manera que Uno usa los Los duendes, ¿verdad? Y tiene que prepararse Para el invierno Por eso se juega en el otoño Bueno, en el Fall Para prepararse en duro invierno, ¿verdad? Es hecho por Vesuvius Miria ¿Verdad? Bueno, aquí hay más detalle del juego Si quieren ver ahí, pueden ponerle pausa Para que le den un toque Lo que está diciendo, cómo es el juego ¿Verdad? Es una caja pequeña Prácticamente Dos a cuatro personas Mayores de doce años Cuarenta y cinco minutos Se trae un Unas reglas Sin cartas Y Diecho meeples Una cajita pequeña Este es el juego base ¿Verdad? Aquí viene Stickers para los meeples Varias cosas de stickers Para los meeples Para que yo quio no Meta las patas Y viene esta La expansión De los imperios Por aquello Este Durante Kickstarter Pidieron Alguien que les ayudara Con la traducción De este juego Yo hice la traducción De esta expansión De hecho Nada más que Esa está disponible En El site de ellos No la hicieron impresa Pero La traducción en español Fue Por parte mía Para todos ustedes Trae Protectores Muy chido Trae Bolsitas de aire Muy prácticos Y claro Esta que es esta Ya esta mala Ya viene mala Y esta Expansión Que son los Decretos Reales Trae 12 meeples Una hacha Y Unas cartitas Entonces Bueno Los protectores Son como para el tamaño De las cartas Son protectores Cuadrados Estas cartas Deberían ser Cuadradas Están un poco Más pequeñas La verdad Pero Vamos a ver Entonces Que trae La Caja Vamos a quitarle Este plástico Y Ya lo vemos Que trae Bueno amigos Ahora si Ya le quité el plástico Esto es Darksfall Aquí trae El manual Vamos para verificar El manual Está en inglés Las paginitas Bastante fáciles De leer Realmente no es complicado Verdad El juego es De un Worker placement De agarrar los dwarves Y empezar a ponerlos En el terreno Para ver cositas Y bueno Aquí están Los toques De cada jugador Ay ese olor a cartón Nuevo Verdad Donde se abre el juego Que delicia Bueno Esas son las tarjetas Como ven son tarjetas Cuadradas Grandes Entonces en teoría Este es un tile Por ejemplo Si De Una mina Si no me equivoco Donde pueden entrar Tres Duendes Y Sacar Diamantes Como ven Estos son los protectores Comparados con las tarjetas Vamos a verlo aquí El protector Las tarjetas Prácticamente Si Pueden ser un toquecito Más grande Los protectores Pero entran bien Bueno Como ven Es un juego sencillo Prácticamente no trae mucho Todo 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 Son En base De las tarjetas Que es como se arma El terreno Prácticamente Como lo pueden ver Ahí en las imágenes Del manual Ven Y bueno amigos Este es un juego Rapidito Pequeño Corto Doors Fall Ahí Cualquier cosa Si quieren ver más del juego Saber como se juega realmente Los dejan saber en los comentarios Y nos vemos próximamente En otro unboxing De más kickstarters Porque ahorita viene Uno Muy bueno Que se llama Five Minute Dungeon Entonces A esperarlo Y nos vemos próximamente Entonces Chao Chau Un saludo.